Una nueva audiencia se va a llevar a cabo en el marco, recordarán ustedes, del caso de la pequeña Sara Sofía. La familia pide justicia y esperan que las autoridades algún día aclaren qué le pasó a la niña. Diego, los saludos. Usted habló con la familia. ¿En qué está toda esta historia? ¿Qué tal? Pues nosotros hablamos con la tía de la pequeña Sara Sofía, la señora Xiomara Galván. También ella nos dijo que espera que no se aplace a última hora esta audiencia, pues en dos ocasiones anteriores el juez del caso accedió a la petición de la defensa de los acusados de aplazar dicha diligencia. Y ese es justamente el llamado y la petición de la familia de la víctima, pues asegura y pide que es necesario que se respeten las fechas para que haya justicia. En el siguiente informe les contamos todos los detalles. De nuevo se verán las caras para responder por la desaparición de Sara Sofía. Carolina Galván y Nilsson Díaz, presuntos responsables, enfrentan la audiencia preparatoria. En esta diligencia la fiscalía pretende demostrar con las pruebas recolectadas durante la investigación el grado de responsabilidad que la madre y su pareja sentimental tienen en la desaparición de la pequeña. Este sería el tercer intento de llevar a cabo esta audiencia, pues las dos veces anteriores la defensa logró que la jueza encargada aplazara la diligencia. Justamente eso es lo que espera la tía de Sara Sofía, Xiomara Galván, que se cumpla con las fechas para que haya justicia. Ha sido como el apoyo que uno se da como víctima, refugiarse en él y esperar que sea lo mejor y confiando en él, que se va a hacer justicia, que hoy no se va a cancelar la audiencia como las dos anteriores, que vamos a conocer que realmente fue lo que pasó con Sarita y pues nada, que se va a hacer justicia. Sarita, vamos. Sara Sofía es una niña que hoy tendría tres años de edad, pero a inicios del 2021 fue vista por última vez por su madre y su padrastro. Según lo mencionado por la organización, siempre nuestros niños, las versiones de los acusados son inconsistentes, por lo que esperan que la justicia actúe y ayude a solucionar lo ocurrido con la menor de edad. La ONG también afirma que junto con la familia han hecho búsquedas intensas durante los últimos 18 meses. Pero Sarita pareciera que no tuviera quien la defendiera. Nosotros acompañamos a Xiomara 18 meses buscándola en El Caño, buscándola en Bucaramanga, en todas partes donde nos decían que Sarita la habían visto. Pero bueno, las esperanzas se fueron agotando, se fueron acabando y han habido muchísimas versiones de parte de Carolina y de Nilsson. La Fiscalía en la audiencia deberá presentar las pruebas y resultado de la investigación que adelantaron contra los dos acusados. Fuentes de la Fiscalía aseguraron que el objetivo de esta diligencia, aparte de mostrar las pruebas obtenidas durante la investigación, es también proponerle un preacuerdo a los acusados. Y nosotros estaremos muy pendientes a lo que suceda con el caso de la pequeña Sara Sofía. Por el momento, esa es toda la información que tenemos desde el Centro Bogotá, Diego Espitia, Cable Noticias.